Muy contento por esta nueva entrega de este módulo alimentario provincial que viene a cubrir un recorte compulsivo de parte del gobierno nacional. El gobernador ha tomado el compromiso de seguir asistiendo a las comunidades indígenas y bueno, tanto el Ministerio de la Comunidad, que es el encargado de la distribución juntamente con la institución, que es el Instituto de Comunidades Aborígenes, se vienen realizando positivamente las entregas en las distintas comunidades indígenas. Hay un cronograma establecido, la semana pasada se ha entregado en la zona del oeste, la zona de Potrillo, la zona del Chorro, también se realizó en Pozo de Maza, Colonia La Primavera, Clorinda, Nancón, fueron las comunidades que ya recibieron este nuevo módulo alimentario provincial que cubre la demanda que muchas veces las comunidades indígenas necesitan, en su mes, el gobernador ha contemplado esa necesidad y lo ha plasmado en este nuevo programa alimentario para comunidades aborígenes. ¿Cómo sigue este cronograma? ¿Se va cumpliendo en tiempo y forma? Se va cumpliendo en tiempo y forma, en el interior de la provincia particularmente se entrega bimestralmente, no así en Nancón, que es por mes esta importante ayuda alimentaria que hace el gobierno de la provincia y bueno, se va acomodando de acuerdo a las localidades en cronograma. Gracias. 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 Gracias.